Estudiantes, cordial saludo. A continuación en este material vamos a observar la forma en que ustedes deben de tabular la información de las encuestas que realizaron a partir del tema que seleccionaron. Para ello entonces se van a dirigir a la plataforma, en la plataforma en la pestaña de Microsoft Excel, en la parte final van a encontrar dos elementos. El uno dice formulario de ejercicio y el otro dice ejercicio tabulación de encuestas. Vamos a abrir en este caso formulario de ejercicio. Este formulario de ejercicio es un ejemplo de lo que podría ser una encuesta que ustedes hayan realizado. Entonces en este caso yo la voy a llenar. Acá. Y supongamos que elijo trabajo social, la ciudad de nacimiento, acoger Medellín, le digo enviar. Entonces por favor en cada uno de ustedes cuando haga este ejemplo, porque es que lo importante es que inicialmente hagan el ejemplo para después hacerlo ya con sus correspondientes encuestas. Entonces ya pueden cerrar esta ventana y a continuación van a mirar el proceso de tabulación. Entonces le hacen aquí donde dice ejercicio tabulación de encuestas y deben de digitar el correo electrónico y la contraseña de Uniminuto. Le dan entonces aceptar y van a llegar a la encuesta que les estoy compartiendo. Mirenla acá. En este momento, como pueden observar, hay aproximadamente unas 98 respuestas. ¿Correcto? Hay unas 98 respuestas. Y que incluyen el género, el rango de edad, el programa que se cursa y la ciudad de nacimiento. ¿Correcto? Muy bien. Entonces a partir de aquí, a partir de aquí, ya cuando ustedes tengan sus encuestas reales, entonces se van por acá por la opción de archivo. Se van por descargar como. Se van por Microsoft Excel. Y él lo que hace es que les tira o les lleva estas encuestas a Microsoft Excel. Mírenlas acá. Yo lo voy a abrir. Esperamos un momentico que abra. Y ahí aparecen ya en Excel. ¿Correcto? Esta columna que dice marca temporal, la pueden eliminar porque simplemente me dice la hora y la fecha en la cual la encuesta fue contestada. Entonces yo la voy a seleccionar desde aquí, desde la columna. Le doy control menos y se elimina la columna. Entonces me quedan entonces las preguntas iniciales. Listo. Entonces procedo a la tabulación. ¿Cómo hago esta tabulación? Para hacer esta tabulación, entonces ustedes lo que van a hacer es crear una hoja nueva. En esta hoja nueva la van a llamar resultados. Y lo que vamos a hacer aquí es aplicar el comando contar.si con cada una de las preguntas. En este caso entonces voy a ampliar un poco acá el Excel para que se vea mucho mejor. Aquí voy a colocar entonces género. Aquí voy a colocar resultados o cantidad. Más bien cantidad. Aquí voy a colocar, me tengo que fijar en las respuestas que tengo. En este caso hombre y mujer. ¿Correcto? ¿Correcto? O si no la recuerdo bien, ¿cuáles son las opciones? Entonces recuerden que aquí en la página web, donde dice formulario de ejercicio, están las opciones. Aquí está hombre y mujer. Aquí están las del rango de edad. Aquí están los del programa que cursa. Y aquí están los de la ciudad de nacimiento. ¿Correcto? Bueno. Entonces ahí se pueden fijar. Listo. Continuamos entonces aquí en Excel. Entonces aquí en la hoja de resultados vamos a escribir hombre. Y vamos a escribir mujer. Y aquí vamos a aplicar la función contar.si. Entonces me voy por insertar función. Busco la función contar.si. Aceptar. Me voy acá donde dice rango. Y aquí donde dice rango. Me voy a seleccionar todo desde la fila número 2 hasta la última fila. En este caso hasta la 98. ¿Correcto? Le puedo dar F4 para convertirlo en un rango absoluto. Y en el criterio voy a escribir la palabra hombre o selecciono de acá. Selecciono de acá el valor como tal. Aquí lo hice. Le doy a aceptar. En este caso me está diciendo que hay 22 hombres. Voy a hacer auto llenado. Y 75 mujeres. ¿Correcto? Entonces ahí está. Vamos a hacer la otra tabulación. Vamos a hacer la tabulación. En este caso con el rango de edad. Entonces simplemente voy a colocar aquí edad. Aquí voy a colocar cantidad. Aquí voy a colocar entonces las opciones. Recuerden que las opciones las tienen en el formulario. 17 raya 25. Hay que colocar un apóstrofe porque el Excel lo entendería como si fuera una fecha. Entonces el apóstrofe y 17 espacio raya espacio 25. Tiene que estar escrito tal cual está en la encuesta. Tal cual está en la encuesta. Tiene que ser así escrito. Entonces el otro es 26. Entonces apóstrofe 26 espacio espacio 35. Luego el otro 36 guión 45. Entonces apóstrofe 36 espacio guión espacio 45. Y creo que falta uno 46 o más. Entonces 46 o más. Listo. Y entonces vamos a proceder en este momento a realizar la tabulación. Entonces insertar función. Le digo contar.si. Aceptar. Y aquí en el rango. Acá perdón. Discúlpenme. Aquí. Y tengan presente siempre comenzar desde la fila 2. Miren desde la fila 2. Que aquí diga 2. Mucho cuidado con eso. Entonces. Chifin. Tecla direccional hacia abajo. Lo convierto en un rango absoluto con F4. Y aquí en el criterio coloco lo que yo escribí acá. ¿Cierto? Entonces le voy a dar aceptar. Y le voy a decir autollenado. Y ahí me dan los valores de cada uno de los rangos de edad. ¿Listo? A cada uno de los resultados que ustedes van obteniendo. Le pueden colocar bordes. Por acá. Pueden colocar esto centrado. ¿Cierto? Negrita. Pueden colocar un fondo. Claro que esto obedece más a un concepto estético. Realmente no es muy necesario. Negritario. Aquí está. Aquí esto lo podemos colocar centrado. Este también lo podemos colocar centrado. Listo. Vamos a hacer la otra tabulación. La que corresponde por ejemplo a la ciudad de nacimiento. Listo. Entonces aquí vamos a colocar ciudad. Aquí vamos a colocar cantidad. Listo. Y aquí vamos a escribir entonces. Recuerden que ustedes en el formulario tienen las opciones de las ciudades. Bello, Medellín, Copacabana, Itagüí. Entonces, Bello, Medellín, Copacabana, Itagüí. Tiene que ser escrito exactamente tal cual está aquí. Sabaneta, la estrella, Envigado, otra. Entonces, Sabaneta, Envigado, la estrella, otra. Listo. Entonces, vamos a hacer el conteo. Vamos a hacer el conteo. Para mirar como nos queda. Ok. Entonces, Insertar Función. Contar Punto Sí. Aceptar. Entonces, vamos y seleccionamos el rango. En este caso, el rango es este. Recuerden que deben de comenzar a seleccionar desde la fila 2. Correcto. Entonces, Shift, Fin, tecla direccional hacia abajo. Lo convierten en un rango absoluto presionando la tecla F4. Y en el criterio, lo que hay acá. ¿Cierto? Entonces, Aceptar y Auto Llenado. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Y es que cuando un resultado les dé cero, como en este caso, lo deben de eliminar porque realmente no es representativo. Entonces, yo me ubico en este caso acá. ¿Cierto? Aquí en la fila. Y le doy Control menos. Y desaparece. Ok. Listo. Muy bien. Y así lo podríamos hacer con cada una de las opciones. Con cada uno de los elementos y de las preguntas que ustedes colocaron en sus correspondientes encuestas. Listo. Procedemos entonces a hacer el gráfico. Para hacer el gráfico, entonces, seleccionamos la información. En este caso voy a seleccionar el género. ¿Cierto? Me voy por la ficha Insertar. Sí. Me voy por Gráficos. Circular. Y en esta ocasión me van a seleccionar absolutamente todos, todos, todos los gráficos. Me los van a hacer utilizando este formato, este diseño. Se llama Gráfico Circular Seccionado 3D. Todos los gráficos van a quedar con este diseño. Le vamos a hacer un clic. Correcto. Aquí aparece el gráfico ya. Inmediatamente. Vamos aquí a Mover Gráfico. Le decimos Hoja Nueva. Le podemos colocar Pregunta 1. O en este caso Género. Yo le voy a escribir Género. Aceptar. Listo. Entonces ahí está el gráfico. El gráfico tiene que tener unas características. Características como cuáles. Como este. Le van a aplicar, donde dice Diseños de Gráfico, le van a aplicar este segundo. Correcto. Lo otro que van a hacer es que ustedes en este momento pueden cambiar el color. Pueden cambiar perfectamente el color del gráfico. Eso sí, tengan presente que todos queden iguales. O sea, que no hayan unos de un color y otros de otro color. Si no, que pueden utilizar, pues utilicen exactamente la misma combinación de colores. Correcto. Una vez le han aplicado ese elemento, entonces vamos a seleccionar los porcentajes. Y le vamos a colocar un tipo de letra C, un poco más grande, negrita. Los vamos a sacar fuera del gráfico. Esta raya la pueden eliminar, la seleccionan, le dan suprimir. Y aquí van a colocar la pregunta. En este caso, la pregunta es género. Correcto. Pero ustedes van a colocar aquí la pregunta completa, completa, completa. ¿Cierto? Aquí la van a colocar, puede ser en minúscula, pero la pregunta completa. Y ojo con la ortografía. La pueden hacer un poco más grande. Miren que yo la puedo seleccionar. Hago un clic aquí por fuera, luego nuevamente aquí por dentro. Y le puedo colocar un tamaño más grande. ¿Cierto? Lo mismo que a esta leyenda. La pueden colocar en negrilla y un tamaño más grande. Correcto. Entonces, ahí está hecho el gráfico del género. Así queda perfecto. Listo. Vamos a hacer el otro. Vamos a hacer el gráfico de la edad. Seleccionamos acá. Listo. Insertar. Circular. Circular 3D seccionado. Y aplicamos el diseño 2. Vamos a mover gráfico. En una hoja nueva. La voy a llamar edad. Aceptar. Listo. Y procedo entonces. Voy a seleccionar los porcentajes. Voy a colocarlos de tamaño. En negrita. Ya los puedo sacar. En este caso. Recuerden que antes de hacer esto. Debí haber colocado. El color. Ahora sí. Ya le puedo aplicar el tamaño. Ponerle 28. Negrita. Y ya lo puedo sacar los valores aquí afuera. Este está listo. Este está listo. Ya. Correcto. Entonces aquí voy a colocar aquí. El título. Rango de edad. Así como está. Y lo voy a colocar un poco más grande. Lo mismo que la leyenda. En negrita. Y un poco más grande. Voy a eliminar estas líneas. Y correcto. Ahí está el gráfico. Correspondiente al rango de edad. Ahora vamos a hacer el gráfico. De. La ciudad. Entonces seleccionamos. Insertar. Gráfico. Circular. Gráfico circular seccionado 3D. Mover gráfico. En una hoja nueva. La vamos a llamar entonces ciudad. Aceptar. Y le aplicamos el diseño 2. Y procedemos entonces. Le aplicamos el formato. Recuerden que los gráficos quedan todos. Uniformes. En este caso de color. Morado. Para que no queden de diferentes colores cada uno. Listo. Vamos a colocar aquí. Ciudad de nacimiento. Voy a colocar aquí. Voy a hacerlo más grande. Lo mismo la leyenda. Listo. Y. Lo mismo los porcentajes. Los porcentajes. Entonces. Selecciono. Los porcentajes. Selecciono. El tamaño de cada uno. De los porcentajes. Y. Los ubico. A un lado. Bueno. Así está perfectamente bien. Listo. Voy a eliminar. Estos elementos de acá. Todos esos corresponden a 1%. Si quiere. En este caso no es necesario organizarlos. Listo. Y. Listo. Quedó perfectamente el gráfico. Ok. Entonces. En este caso ya tengo los tres gráficos. Tengo los tres gráficos. Listo. Y ya. Ese sería el proceso de tabulación. Aquí están tabulados. Y aquí están graficados. Correcto. Bueno. ¿Cómo hago entonces yo para sacar. Este. Estos gráficos de acá. Y llevármelos en este caso. Y llevármelos en este caso. Para. El trabajo de Word. Recuerden que ustedes. Tienen una plantilla. Tienen una plantilla por aquí. Recuerden que ustedes tienen en la plataforma. Acá en la parte de arriba. Una pestaña que dice herramientas GBI. Entonces vamos a herramientas GBI. Y en herramientas GBI. Tienen. Acá hay un video de cómo se maneja el programa Screen Hunter. El programa Screen Hunter les va a permitir a ustedes. Sacar. Las gráficas de ahí. Convertirlas en imágenes directamente. Entonces vamos a donde dice herramientas GBI. Y aquí está el programa Screen Hunter. En este caso voy a descargarlos los dos. Están descargando. Es lo que se llama un archivo comprimido. Hay que esperar que descargue. Entonces una vez ha descargado. Procedemos entonces a abrirlo. Le doy un clic. Aquí está el archivo. Acá está. Acá está el programa Screen Hunter. Pues lo puedo copiar. O arrastrarlo hacia una carpeta. En este caso. Lo voy a pegar en esta carpeta. O en el escritorio. En cualquier parte. Le voy a dar doble clic. Le voy a ejecutar. Y comienzo a configurar. El programa como tal. Este es un programa que permite capturar porciones de la pantalla y convertirlos en imágenes. Entonces ustedes van a seleccionar aquí en la pestaña de From. La tecla a partir de la cual comienzan a hacer la captura. En este caso les sugiero la tecla F11. Acá en la pestaña To. Van a activar la opción de File. Activarla. Van a seleccionar en este orden. La carpeta donde van a quedar almacenadas las imágenes. En este caso. Voy a seleccionar entonces. La carpeta Lina. Le voy a dar a aceptar. Y voy a colocar aquí el tipo de archivo. Debe de ser JPG. Y un nombre predeterminado para las imágenes. En este caso le voy a dejar este nombre que tiene acá. Y hagas en un clic en el botón Standby. Ahora ya se pueden dirigir. Al Excel donde tenían las imágenes. Comenzamos desde Género. Le damos F11. Observen el puntero del mouse. Arrastro. Y ya capturé la primera imagen. Paso Edad. Le doy F11. Ya tengo la segunda. Y lo de la ciudad. Le doy F11. Y ya tengo la tercera imagen. Vamos a observar. Las tres gráficas. Ya sacaditas. Voy a abrirlas con un doble clic. Ahí está una. Ahí está la otra. Y está la otra. Y ya como JPG. Ya las puedo utilizar. Perfectamente dentro del trabajo. Les recuerden. Que ustedes deben de utilizar. Deben de utilizar. La plantilla. Que aparece en Proyecto de GBI. Donde dice Documentos para el Proyecto de GBI. Esto ya se ha explicado suficientemente. Vamos a decirle. Descargar. La plantilla. Proyecto de GBI básica. La descargamos. Y obviamente la abrimos. Donde van esas gráficas. Recuerden. Según lo que se explicó. Esas gráficas van dentro. De. La página donde dice. Desarrollo de la propuesta. Correcto. Vamos a ubicarnos ahí. En desarrollo de la propuesta. Entonces. Como comienzan ustedes. Por ejemplo. En este caso comienza. Pregunta 1. Género. Listo. Entonces. Aquí van a insertar. La imagen. Insertar. Imagen. Que la tenemos entonces. Donde la tenemos acá en datos. La tenemos aquí en Lina. Y aquí tenemos la imagen 1. Listo. Hacemos más pequeña. Que se vea bien. Y. Entonces colocamos algún comentario. Acerca. De. La gráfica como tal. Cierto. En este caso. Podríamos comentar algo como. A partir. De los datos. Hallados. En la encuesta. Y teniendo. En cuenta. El tema. Que se está desarrollando. Es posible. Observar. Cómo. Un gran. Número. De personas. Pertenecen. Al género. Femenino. 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 Ok. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces. Este. Esta gráfica. Recuerden que. Según lo que nosotros hemos visto. Por acá. En la pestaña de formato. Le decimos. Ajuste de texto cuadrado. Correcto. Podemos ubicar aquí. Listo. Y así sucesivamente. Con la otra gráfica. Pues haríamos lo mismo. Insertar. Imagen. La gráfica número 2. Hacemos más pequeña. Listo. Y procedemos. Nuevamente. A hacer. Algún tipo de comentario. Comentario sobre la gráfica. Estos comentarios. No deben ser obvios. Obvios. Deben ser. Algo inteligente. Y adecuado. Según las circunstancias. Correcto. Igual le aplicamos entonces. Ajuste de texto cuadrado. Listo. Y así. Sucesivamente. Seguimos colocando las gráficas. Traten que las gráficas tengan. Todas como el mismo tamaño. Que se vea. Una. Una uniformidad. Las gráficas también pueden ir. Al otro lado. Para que no todas queden exactamente. En la misma parte. Etcétera. Etcétera. Listo. Y en este caso. Bueno. Una vez han insertado todas las gráficas. Recuerden que ustedes. Pueden. O deben. Generar una lista de gráficos. Para esa lista de gráficos. Recuerden que seleccionan acá. Y. Se van por referencias. Insertar título. Agregamos un rótulo. En este caso. El rótulo es gráfico. Lleva tilde. Gráfico. Y. Aceptar. Y aquí se hace un comentario. Entonces. El resultado. De la. Encuesta. Respecto. Respecto. En. Género. Correcto. Recuerden que. Esto. Debe ir. Con un formato. Ya ustedes saben eso. Time. En. Times New Roman. Tamaño de 9. Negrita. Cursiva. Y en color negro. Listo. Lo mismo. Hacer acá. Entonces. Referencias. Insertar título. Ahí está el gráfico 2. Y. Rango. De. Edad. De. Los. Encuestados. Listo. Y. Vamos a seleccionar acá. En inicio. Copiar formato. Y. Le aplicamos este ritmo formal. Y ya con eso. Ya con eso. Ustedes saben que. Y al final. Le da el final del trabajo. Pueden generar la lista de figuras. Que no se va a llamar. Lista de figuras. Que no que se va a llamar. Es lista de. Gráficos. Correcto. Ya le pueden decir. Referencias. Insertar tabla de ilustraciones. Estilo formal. Y. La etiqueta es gráfico. Aceptar. Y ahí aparecerían. Todas. Las. Gráficas insertadas. Correcto. De esta manera. Y ya teniendo. Los gráficos así. Los pueden utilizar. En Prezi. En Wix. En su página web. En la presentación de Prezi. Y obviamente en el trabajo. Listo. Espero. Que este material sea. De gran importancia.